Potenciar la investigación universitaria y conectarla con la sociedad. Con ese objetivo nacieron hace 13 años los premios del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia. El Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación ha acogido la ceremonia de entrega de premios. Una de las misiones fundamentales, yo creo que la misión fundamental de los consejos sociales es impulsar ese vínculo entre la universidad y las empresas. Sobre todo para acercar la formación universitaria a las necesidades, el tejido productivo y también para facilitar el tránsito del estudiante desde el ámbito universitario hacia su inserción laboral. Y pensamos que la Universidad Politécnica es todo un ejemplo. Estos premios son un reconocimiento a estudiantes, docentes, doctorandos por la excelencia, por el esfuerzo de este último año. Y lo que me llena todavía más de alegría es reconocer a las empresas esa vinculación, esa colaboración con la universidad que es realmente una de las misiones principales del organismo que tengo el honor de presidir. Es un acto de justicia y de coherencia, de justicia porque reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que estudiantes, profesores y empresas hacen por hacer el trabajo lo mejor posible. Y luego coherencia porque una universidad debe de siempre velar, reconocer la excelencia y el buen hacer. Cinco categorías diferentes para distinguir a los 27 mejores estudiantes de la UPV, no solo por su expediente académico sino también por su calidad humana o social. Además se han premiado las ocho mejores tesis y a seis profesores en la categoría de excelencia docente. Estos premios, como cualquier premio hoy en día, es una inyección de moral porque ya sabemos en estos días cómo nos dan de palos en la ciencia, poquitas ayudas, poquitos reconocimientos, así que es una inyección de moral para seguir haciendo lo que nos gusta en nuestra profesión de investigar. Muy contentos, realmente todos coincidimos en que viene muy bien, que te reconozcan y además viene muy bien que te den un poco de ánimos para seguir haciendo lo que haces, que al final y al cabo es nuestro trabajo. El Máster Universitario de Producción Artística es el destacado como mejor máster por responder a las necesidades que requieren universitarios y profesionales. En la categoría de Cooperación, Universidad-Sociedad, se establecen tres modalidades. En la de Cooperación y más D, la empresa ganadora es Agilent Solutions. En la modalidad de prácticas en empresa y empleo, el galardón es para Faurencia. Y en la modalidad de mejora del conocimiento de la UPV, el premio ha sido para la cátedra Bayer CropScience. ¡Gracias!